Recuerden que el vector deslizante va, uno en línea recta, dos, sea que se le aplique una fuerza, sea ya para jalarlo, para empujarlo, siempre se va a desplazar en línea recta. O sea que ahí utilizamos el eje. ¿Cuál eje vamos a utilizar para que se desplace? Muchachos, ¿cuál eje se utiliza para desplazarse? Escárraga. Escárraga. Entonces, Brian, ¿qué eje utilizaría esa caja para deslizarse? Cualquiera de las dos, ¿no? Porque son vectores deslizantes. Y esta se puede deslizar con A o con B. Ah, qué bien. O sea que, sí, listo. Todo lo que me estás diciendo es exacto. Pero, ¿sobre qué eje, si tenemos el plano cartesiano, ¿sobre qué eje se desliza? El X. Correcto, Brian. Gracias. 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 ¿Listo? Ahora, la pregunta. Si yo, si cuando se empuja un automóvil, ¿Qué tipo, qué tipo de, qué tipo de vector resultará? ¿Qué tipo de vector resultará? Colineares, ¿no? ¿Colineales? Sí, correcto. ¿Y qué más resulta? ¿Un vector deslizante también? Dime. ¿También un vector deslizante? También un vector deslizante, correcto. ¿Por qué? ¿Quién me da la razón? Porque se está empujando el carro. Las llantas se deslizan. Bueno, sí. Porque este va a ser lo pronóstico. Correcto. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver el otro tipo de vector que resulta... que son el vector fijo. Entonces, el vector fijo. ¿Qué se imaginan ustedes cuando yo les digo vector fijo? ¿Con qué lo asocian? Tal vez que su origen no se mueve. Que tiene un origen y que no se mueve. Vea, pues. Bonita... Bonita definición de referente a... a lo que sería el vector... el vector fijo. ¿Qué más creen que pueda llegar a ser el vector fijo? A ver, los demás, porque solamente escucho... solamente escucho participar siempre a los mismos de siempre. A ver, señores. Acuérdense que la participación es una nota también... que juega un papel importante dentro de su... dentro de su proceso académico. Pues el fijo es como... pues yo no sé... yo como lo entiendo, ¿no? Pues que se va para un solo lugar. Por ejemplo, para la X. Pero solo para la X. Pero solo para la X. Ok, muy bien. Vale. Vale ese tipo de... Eso es lo que necesito. Que cada uno de ustedes dé su punto de vista referente a lo... a lo que... a lo que crea que es... que es... o piensa referente a esa situación. Porque eso ayuda a mirar las... en lo que ustedes tienen. Entonces, miremos que el vector fijo es el vector que está ligado al origen o punto de la aplicación. Un ejemplo de vector fijo es el vector de posición que permite localizar un punto o un objeto en el plano o el espacio con respecto al origen del sistema de coordenadas cartesianas. démonos cuenta que antes más atrás habíamos visto cuando veíamos la parte de... las posiciones en el plano veíamos que siempre manejamos XY y hay unas coordenadas. Entonces, aquí en esta parte en esta parte démonos cuenta que nos están dando unas... nos están dando un punto tanto en X como Y ¿sí? de un vector que llega y se intersecta en algún punto partiendo del punto cero. Míralo. Entonces, ¿qué sucede? ese vector que nos dan cuando llega la intersección del punto cero ¿sí? la intersección del eje X con el eje Y podemos decir que el vector que parte del punto cero hasta esa intersección es lo que se llama el vector fijo porque es la resultante. ¿Ya entendieron que es un vector de punto fijo? ¿O tienen alguna duda? Muchachos. ¿Profe, ¿será que me puede hacer por favor y me lo voy a explicar? Claro que sí. Gracias. Bueno, entonces, un vector de punto fijo primero que todo se representa en un plano cartesiano. Entonces, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? El plano cartesiano de coordenadas X, Y, ¿cierto? X y Y. Listo. Ya está. Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí, señor. Generalmente nos dan a nosotros unas coordenadas. Divinamente nos podrían dar a nosotros esto es 1, 2 y 3. Entonces, digamos que aquí tenemos 2. y en el eje X nos dan 1, 2, 3, 4, 5, pero yo voy a tomar 3. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la parte que yo hago en subir y unir y unir las dos, unir las dos, las dos, buscar una intersección entre los dos, este, ¿sí? Me va a producir a mí que un vector resultante y ese vector resultante parte desde el punto cero hasta donde llega el punto de intersección. ¿Sí lo ven? Hasta aquí. Entonces, el punto de intersección el punto de intersección es este, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, hasta ahí va a llegar. Bueno. Señor. Señor. ¿Profe? Ese, ese es el punto de intersección, ese es el punto de intersección, entonces la resultante va desde el punto cero hasta ese punto y es lo que se llama vector resultante o vector fijo, ¿sí? Ahí en ese momento ¿qué coordenadas podríamos decir? Las coordenadas de un vector, ojo, las coordenadas de un vector siempre se van a colocar primero el de X, entonces sería 3, coma y luego el de Y, 2. Esas serían las coordenadas, ¿correcto? Señor. Ahora, ¿sí entendiste lo que es un vector fijo? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. ¿Y les quedó entendido a todos? ¿Profe, una pregunta? Sí, señor. Sí. Pues a mí sí. Dime. ¿Por qué se llama vector fijo y, o sea, ¿por qué no lo nombraron mejor vector de origen? Pues, a ver, a mí me queda como difícil contestarte esa pregunta porque pues eso viene, no viene de un tiempito ahorita cerca sino de tiempo a taraz que lo hicieron los grandes matemáticos de toda la historia. Entonces, es como en vez de haberlo llamado fijo, yo le hubiera podido decir que es un vector resultante. Si estoy buscando la intersección entre un, entre dos coordenadas, pues para mí eso es un vector resultante, pero lo llamará un vector fijo. Es como la respuesta que te puedo dar referente a tu pregunta. No sé si quedas conforme. No, pues, se lo era para saber ya. Listo. ¿Ya copiaron todo eso? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, bajo ese tipo de, bajo ese tipo de situaciones, entonces, ya terminamos de ver lo que es la clasificación de todos los vectores, porque eso hacía parte de la clasificación de todos los vectores. Entonces, ya empezamos a ver lo que es el desplazamiento de los vectores y lo que es la suma de las operaciones con vectores. Entonces, para la próxima clase empezamos esa parte. Desafortunadamente, pues, nuestro tiempo es muy reducido para poder explicarle todo eso que se necesita, pero muy bien. Entonces, muchachos, quedan en este momento en descanso y la próxima clase yo les hago la retroalimentación así siempre rápida de lo que es vemos en cada tema. Y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Bueno, Prueba. Listo. Bueno, quedan en descanso. Chao. Chao. Chao, Prueba.